Nosotros para este caso no hablamos con el señor presidente, pero sí con el señor ministro y con la directora de Recursos Humanos del Ministerio de Educación. Le hemos planteado la necesidad, la urgencia del nombramiento, de los nombramientos de los profesores y los centros educativos que por pasar a tan distendida, entonces hace falta mucho más profesores. Tenemos déficit de estos profesionales en varios centros educativos, pero me dicen la encargada de Recursos Humanos del Ministerio que ya en este mes se solucionan dichos problemas. Yo lamento que se esté perdiendo docencia ya que básicamente en vista al valle hubo un llamado a paro por tiempo indefinido y los más afectados en este caso son los estudiantes, hijos de familias humildes de ese sector. Entiendo que ya en los próximos días se estará resolviendo esta problemática porque entiendo que la educación es la base fundamental para el desarrollo de los pueblos, pero una escuela cerrada a quien perjudica básicamente a la población en el sentido general. Estamos haciendo las gestiones correspondientes, entiendo que el Ministerio de Educación en los próximos días va a dar respuesta a esta demanda y nada estamos haciendo como gobernador a todas las gestiones correspondientes. Sí, ciertamente. Las que están inauguradas están funcionando, pero con déficit de profesores. O sea, han sido inauguradas por el señor presidente, que ya está funcionando, están dando docencia al déficit de profesores y algunos personal administrativo. O sea, que también se está trabajando para el nombramiento del personal administrativo. O sea, les damos un procedimiento para solucionar ese problema. La mitad no es esa situación, pero entiendo que quizás por el mismo... por pasar tantas escuelas, tantas extendidas, quizás el Ministerio no estaba totalmente preparada para el inicio. Hemos tenido dificultad para el arranque de daño escolar, básicamente. Y la que está en el control... Periodismo Digital de Compromiso Social Contáctanos, infórmanos, somos la voz, nuestra voz.